Yo a usted la conozco. Es la misma que se me apareció en el cuarto. ¿Quién es? ¿Qué es lo que hace aquí? Qué linda huele. ¿Qué le ponemos tantito a Ana Cristina? ¿Te lo dio esa muchacha tan linda con la que andabas por los pasadizos? ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? Maura, ¿qué haces aquí? ¿Y esta mujer quién es? ¿Qué pasa? ¿Por qué quieres que me vaya, Maura? Está bien, está bien. Ya me voy. No te asustes. Solamente dime qué hace esta mujer aquí. Ay, Maura. No le voy a hacer nada ni a ti. Yo a usted la conozco. Es la misma que se me apareció en el cuarto. ¿Quién es, eh? ¿Qué es lo que hace aquí? Es ella. La muchacha bonita. Ya le dije que si quiere decirme algo, hágalo aquí. Necesito hablar con usted a solas. El señor de Malter goza de toda mi confianza. Hable de una vez. Insisto. Tiene que ser a solas. El asunto que tengo que tratarle es muy delicado. Ya me cansé de hacer lo que los demás desean. Le recuerdo que ha sido usted quien ha venido a buscarme. Si desea decir algo, hable aquí mismo. Y si no es así, ya déjeme en paz, por favor. Ya no estoy para consideraciones sociales. Está bien. Como usted lo prefiera. Aunque es una lástima que su orgullo y necedad le impidan escucharme. Muy buenas noches. Siéntate. Siéntate, Maura. ¿Por qué no me dices quién es esa mujer? ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué pasa? ¿No me tienes confianza? ¿Entonces? ¿Anillo? ¿Anillo de matrimonio? ¿Esa mujer está casada? ¿Con quién? ¿Con alguien de aquí de la finca? No te entiendo. ¿Con quién? ¿Con Zagón? ¿Esa mujer está casada con Zagón? ¿Con Zagón? No, eso no puede ser cierto. ¿Me lo juras? ¿Cómo te tardas? Yo voy a dormir. Apúrate. No soporto el ruido. Quiero descansar. ¿Rodrigo? Ya estás dormido. No, no, pero estoy a punto de hacerlo. ¿Qué quieres? Te traigo magníficas noticias con relación a tu socio y el de Raúl de Marín. Matilde, estoy muy cansado. ¿Te importa si lo platicamos mañana? Sí, claro. Como tú digas. Disculpa por haber venido a molestarte. Ya te lo contaré todo mañana temprano. Muy bien. Correte. Hasta mañana. Hasta mañana. Querida. No, 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 no. ¡Sin ruido! Acuérdate. ¿Ya pronto serás mío, Rodrigo? ¿Solo mío? ¿Las joyas también? ¿Mujeres? ¿De veras me estás diciendo la verdad? Ay, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué vive entonces en ese lugar tan feo y descuidado? ¿Está loca? Ahora lo entiendo todo. Por eso es que se cubre el rostro con ese velo, ¿verdad? Oye, ¿tampoco ella puede salir? Ay, pobre mujer. Qué vida tan triste y solitaria, ¿verdad? Pobre. Ay, yo también me voy a volver loca si sigo encerrada aquí. Tengo que salir a como de lugar. Ay, tengo que salir, tengo que salir. Hacía mucho que no me divertía. Yo tampoco, señor Aldama. No, no, bueno, ya, ya. Deja de decirme, señor Aldama, por favor. Vamos a tu término. Llámame Alejandro. Pero, señor... No, 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 no. ¿Sabes una cosa? Eh, este lugar ya me fastidia. ¿Por qué no pagas si nos vamos de aquí? Sí, señor Aldama. Vamos a un lugar mucho mejor. Al fin que somos jóvenes y sin compromisos, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a la casa de Madame Melilla. Por eso no sé tiempo. No, no, no. Sigue siendo bien, sigue siendo bien. Sigue siendo bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Si no fuera por la promesa que le hice a Maura, ya me hubiera ido de aquí. Ay, Alejandro. Mi amor, ¿qué estarás haciendo? ¿Pensarás en mí? No, 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 no. Sé si. ¿Pensarás en mí?